A ver, a ver que hay ahí adentro Amigos, estamos viendo un bote de basura enorme Y hay varias cosas, hasta Creo que sillones, vamos, vamos Ya encontramos muchas cosas aquí y vamos a ver Que hay adentro Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Armando De Yeah, compas Bienvenidos a un nuevo video, amigos Y si, seguimos aquí en Estados Unidos Ya llevamos tres videos con este en Estados Unidos Si quieres ver algo en específico de aquí, pues comentalo aquí abajito Y los voy a estar leyendo Bestia, me hace mucho viento Y claro que si, nos viene acompañando nuestro primo El compaprimo, ¿no? ¿Qué onda, marrón? ¿Qué dices? Hola Hasta aquí andamos, vamos a ver algo bien suave Oh, vaya que sí, amigos Sí, amigos, como vieron el título del video Vamos a hacer algo diferente Bueno, no tan diferente porque siempre hacemos cosas así en el canal Pero vamos a hacer algo diferente a lo que hacemos aquí en Estados Unidos Vamos a realizar una práctica que es muy común aquí en Estados Unidos Vamos a hurgar por las basuras Sí, amigos, no es clickbait Yo no hago clickbait, amigos Vamos a buscar cosas en la basura Pues sí, esto es una práctica muy común aquí en Estados Unidos Porque aquí como que las personas desechan cosas que todavía sirven Y a las personas que hacen estas prácticas de entrar a la basura Buscar basura, que en realidad no es basura Y revenderla Se les llama dumpster diving Y la verdad, como experiencia, pues yo sí he visto de vez en cuando botes de basura a lo lejos Que sí tienen cosas afuera O sea, como que sí es muy común que la gente de que Ah, pues no necesita un mueble y que está muy bien Lo pone en la basura para que alguien más lo agarre Pues la verdad es que es una práctica muy interesante Porque la gente que vive aquí y pues que no tiene a lo mejor muchos recursos Recurre a hacer esta práctica y pues las revende Ah, entonces sí, amigos, vamos a buscar basura por basura Vamos a ver qué encontramos No creo que nos vayamos a llevar clavado, como su nombre lo dice Al bote de basura Más bien, a lo mejor vemos por ahí y vemos qué hay por afuera Mientras tanto, mientras yo grababa este video Que es el video antepasado de este Casualmente encontré botes de basura y encontré cosas por ahí Y lo grabé, así que desde aquí comienza el video, amigos Vamos a empezar a buscar Y primero les voy a enseñar lo que encontré esa vez Amigos, encontramos un bote de basura con cosas afuera Incluyendo un sillón Ah, por cierto, esto lo estoy grabando antes de hacer el video Como dos días o tres días antes Solo quería asegurarme que sí va a haber cosas aquí Pues sí, chequense Hay juguetitos Y aquí adentro la caja Oh, no manches No, esto me va a servir para la alberca Si habéis visto el video, mi rutina diaria, amigos A lo mejor lo usamos Chequense, amigos Hay muchos juguetes Hay un sillón completo Hay colchas, hay una almohada Más juguetes Tenis Y pues no sé Aquí adentro no creo que haya mucho Entre otro, amigos Y recuerden que este videito lo estoy haciendo Unos días antes de grabar el bueno Y chequense Encontramos algunos sillones aquí Pues se ven bien Se ven buenos, eh O sea No sé qué error tengan Pero pues al parecer aquí son todos los colchoncitos Aquí está el sillón para que lo pongas aquí Pues bueno Creo que es todo en este Este video ni siquiera ha empezado Para mí Ya estamos encontrando muchas cosas Así que sí, amigos Como vieron Encontramos algunos juguetes Encontramos algunos sofás Algunos muebles Y bueno, este tipo de cosas Son las cosas que uno se encuentra Las lleva para su casa Y las revende Entonces sí, amigos Funciona mucho Pero no hemos terminado este video, ¿no? No Vamos a ir a buscar Más botes de basura Amigos, por cierto Si tienen Rappi en tu ciudad Que es como este servicio de domicilio Que te traen lo que tú quieras Del Walmart Del 7 Lo que tú quieras Pues tenemos un código, amigos Código Yeah, compa Te voy a dar mil pesos en envíos Pidete lo que tú quieras, amigos Yo pago el envío Pidete un sneaker, unos rufles Lo que tú quieras Y pues sí, mil pesos en envíos Gratis Pues caen muy bien Así que descrédate la aplicación Usa el código Y pues esto Manda un saludo a todos Que están usando el código por Instagram Así que mándenme el mensaje por Instagram De que lo usaron Ok, primer bote de basura Y pues no hay nada afuera Está vacío Y pues quién sabe Si ha pasado la basura también Creo que se ve pura basura No parece que haya algo Que funcione por acá Entonces, vámonos Nunca creí que iba a ser un video Buscando basura Segundo bote de basura Y mi primo ve por allá Creo que van a tirar algo funcional Quién sabe Pero segundo bote de basura Y encontramos unas rejitas por ahí Vamos a ver qué es A ver Ok Huele feo Huele feo Bueno, amigos Chéquense Hay unas cosas Aquí creo que va a ser como una litera Parece litera O si no Es como una cama Para poner colchón No sé, ustedes díganme por ahí Pero pues yo lo veo muy bien O sea No se ve roto ni nada Lo único que le ha de faltar A lo mejor son unos tornillos Pero pues Si alguien no tiene cama Pues ya la puede tener Y por aquí adentro Pues creo que no se ve Otra cosa Esa caja se ve como nuevecita En la burgo A ver Vamos a ver qué hay Nada Perfume Ok, pues bueno Si encontramos algo aquí en esta basura Vamos a la otra basura Que parece Que sí Que sí metieron algo Vamos Siguiente bote de basura Y amigos Ya encontramos algo aquí Encontramos un escritorio Amigos No manches Ya si no tienes escritorio también Pues aquí puedes encontrarlo Amigos Neta que Wow Se ve bien Se ve muy bien ese escritorio Entonces sí amigos Para que vean Qué cosas nos podemos encontrar Aquí en las basuras Aquí los dejan afuera Es muy común hacer esto De dejar las cosas fuera Del bote de basura Porque pues adentro esto Todos van a pensar que no nos sirve O a lo mejor no lo van a buscar Simplemente Y aquí adentro Pues creo que no hay Nada Amigos Me voy a hacer dumpster diving Yo también Hay otra basura Pero pues creo que no hay nada Sigue cantando pues Amigos Miren Allá hay otro bote de basura Y Qué onda Se ve algo No se ve como que hay nada Alrededor Ah no Pasó una cobija Una cobija A ver Vamos a ver Si encontramos las cobijas Que dijo el Donald Y pues sí Una cobijita Y Es todo Seguimos buscando Oye Qué loco Qué loco Lo que estamos encontrando Hasta ahorita Esto lo pasa en México No En México No es muy común esto amigos Porque creo que allá Tenemos más la cultura De share las cosas Ya que no sirven Ya que no se pueden utilizar Ya nada O sea Que creo que también es bueno eso Pero aquí sí Aquí sí se usa mucho Bueno Venimos a otra cerrada Vamos a ver si aquí encontramos Esta cerrada se ve fresona Así que a lo mejor Hasta encontramos un iPad Por ahí Hasta ahorita no se ve Ni un bote de basura todavía Nada Nada Pues no amigos Creo que no encontramos Ni un bote de basura Por acá Adiós iPad Pero vamos a otros Bueno Encontramos un bote de basura Vamos a bajarnos A ver qué hay De hecho son dos botes de basura Ok Vinimos Y bueno Lo que Lo que vi de afuera Colchones Amigos Una de las cosas Que más se encuentra Por aquí Los botes de basura Son colchones No sé por qué Pero es de lo que más se ve Entonces sí Tenemos un colchón Y una cama Para poner el colchón arriba Pues medio jodidita No pero pues Si no tienes Ya mira Ahí nomás También parece que tenemos aquí Una camita para gato ¿Qué onda? No sé No sé qué onda con esto Pero pues yo creo que Si va a estar completo Se puede sacar Y a ver Vamos a ver qué hay aquí Pues no sé Creo que eso se ve bien Pero no me voy a meter A buscar Así que Tenemos un colchón Y una cama Aquí hay otros dos botes de basura Pero No se ve nada Solo se ve Un carrito De Walmart Carritos de Walmart amigos Que no creo que estén ahí legalmente Pero Pues sí Son carritos de Walmart En ese tampoco Se ve nada Entonces vámonos a otro Tampoco en estos Una botellita de agua ahí Me salgo wey No manches Donald Pero wey Está bonita Pero no la voy a comprar Pues bueno Tal vez amigos Tal vez Mira amigos Encontramos otro bote de basura Y tiene otro colchón ahí Y bueno Tiene un chorro de cartón No sé si esto se considere También como que se puede utilizar Yo creo que sí amigos El cartón se puede utilizar Entonces pues sí Puedes agarrar cartón Y otro colchón Bien Vamos bien Vamos bien Siguiente bote de basura Y encontramos aquí Una aspiradora Quién sabe si funciona amigos O sea Es cuestión de agarrarla Conectarla Y pues ver qué onda Tal vez sí A lo mejor nomás tiene Pues estas cosas Y por eso la desecharon Y así como vieron ahí Sí van a ver algunas cosas Que parece que no funcionan Pero si las conectas Sí funciona De hecho alguna vez Si encontramos una pantalla La conectamos Y sí funcionaba Entonces pues sí Solo es cuestión De darse la vuelta Agarrarlo Conectarlo Y pues a ver si funciona Yo he encontrado ¿Cómo se llama? Sí De los sillones que tienen Ah no Como reclinables Sí ¿Te acuerdas? Sí, sí De hecho sí me acuerdo Natán me dijo Que se encontró Una silla gamer O sea que padre eso Como les digo Hemos encontrado pantallas Y de todo Entonces pues sí A ver que nos encontramos En este video Pero me está gustando amigos Me está gustando Otro bote de basura Y pues creo que no hay Nada Otro bote de basura Y bueno Vamos a aventurarnos Miren Esta vez Si nos vamos a frenar A ver A ver que hay ahí adentro Creo que esto es como Un cuadro Pero sí está roto O sea Ya ni al caso A ver que es esto Mira Pues mira Una bolsa amigos Una bolsa Es un morralito Para llevar No sé Puede ser para el gimnasio Esto ¿Qué rollo? Se ve nueva esta cosa Tenemos otra Tenemos otra Son dos bolsas Una almohada Y pues sí Quién sabe si adentro De todo esto Hay algo Valioso Importante Por ahí se ve un tapete También Ahí vamos a agarrarlo Si amigos Un tapete Uy está bonito Pero vamos por otro Buscando botes de basura Buscando botes de basura Amigos El botecito Que chiquito Hay muchos Que rollo Tiene este Tiene este También hay otro allá Amigos Encontramos un bote de basura Y se ve algo por ahí Se ve un muy buen mueble Ay Hola Se ve un muy buen mueble Bueno Vamos a bajarnos A ver Pues bueno Se ve bien esto Tenemos un mueble Esto chiquito Y algunos grandes Por acá Primer mueblecito Oye La neta Se ve bien curado Creo que limpiecito Acá Un cromo Y se ve bien Yo creo que sí Va a funcionar chido Creo que al Donald le gustó A ver ¿Qué dices Donald? ¿Te gusta? Por mientras amigos Tenemos este mueble Que wow Se ve bien Ahí nomás Este mueble Tenemos este también Que puede ser para una computadora Pero sí amigos Chéquense Wow Mientras tanto Aquí en la basura Encontramos unos tubos Que también parecen ser como No sé si están relacionados A estos Se ven bien Así que sí amigos Encontramos un muy buen bote de basura Chéquense nomás Y sí Está padre Amigos ya venimos De ese bote de basura Y llega alguien A preguntarnos Con un pick up De que si lo vamos a llevar O si lo vamos a dejar ahí Y ya le dijimos Que pues no No lo vamos a llevar Lo vamos a dejar ahí Y pues se acaba Estacionada aquí enseguida Ups Y pues sí se lo va a llevar Entonces pues sí Estamos viendo esta práctica En vivo Y en directo Siguiente bote de basura Y pues creo que nada Otro Y pues creo que No tampoco Encontramos otros Y parece que es nomás Pura basura O sea está bien lleno Pero pues creo que nomás es basura Tenemos estos otros también Pero también se ven vacíos Amigos estamos viendo Un bote de basura enorme Y hay varias cosas Hasta creo que sillones Vamos vamos Oh Tenemos un sillón amigos Que feo Tenemos un sillón aquí Y la neta Oye está bonito No sé cómo se ve aquí en el video Pero Si está blanco No se ve sucio ¿verdad? Tenemos dos sillones O sea Dos sillones Colchones Wow 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 Tenemos un sofá Güey Ese está curado Con una pacha ¿no? Chequense nomás O sea tenemos este mueble Que no sé muy bien para qué es Creo que va a ser como cajones Para ropa Y un mini Closetito Quien sabe Este sillón Tenemos los dos sillones allá O sea Estos sillones Tenemos dos colchones Pero uno está Bien doblado No manches Que rollo ¿Qué es eso? Oh Tenemos más cosas por aquí Que están tiradas Que la neta Pues bueno Esto está roto Así que Voy a subirme por esas escaleritas ¿Qué habrá aquí adentro amigos? Bueno amigos Estamos en un bote de basura Ya encontramos muchas cosas aquí Y vamos a ver ¿Qué hay aquí adentro? Está empezado Está empezado No puedo abrirlo con una mano ¿Está con seguro? Creo que sí ¿Tienes seguro amigos? Que guardará esto aquí adentro Bueno seguimos buscando Adiós hermosos sillones Bueno ahora sí Venimos a los últimos departamentos Y vamos a ver ¿Qué encontramos? Ahí hay un bote de basura Pero pues no se ve nada Hay otro bote de basura ahí Pero está muy vacía ¿Hay unos tenis? Otro bote de basura Y ¿Qué? ¿Los tenis? ¿Los Nike weón? ¿Neta? Sí weón A ver vamos a agarrar los tenis Pues sí están medio jodidos Pero ¿Qué tal eso? Yo soy once Yo soy once Diez y medio Bueno me queda Oye están curados Yo creo que una limpieza Sheila por ahí Y sí no Sí weón Lástima que no soy de esa talla amigos Pero no hay nada por acá No tampoco Aquí que nadie me ve Mira Creo que aquí hay Un tapete Se ve bien Se ve grande No sé si esté roto Pero hay un tapete Hay varias cosas Pero creo que ya todo esto es basura Por ahí vemos un megabote de basura Y carritos de Walmart Vamos a ese megabote A lo mejor encontramos algo chido también Oh Estoy viendo algo por ahí Esto Madera Basura Y No manches Este es un escritorio De vidrio Pero pues me imagino que se rompió el vidrio ¿No? Pero está curado Si yo tuviera el vidrio La neta sí me lo llevo Tenemos un sillón aquí Se ve bien Se ve bien Esto También es Es una Ah es una vajilla Y tenemos este sillón Que pues no se ve tan bien Y menos aquí No manches Amigos estamos viendo Que esto no tiene tapa Entonces ¿Me subo? Sigo Amigos creo que esto lo va a tirar la basura O se lo están llevando a una basura Chequense Es un mueble Y se ve como un mueble La verdad no sé que sea No le agarro tanta forma Pero ahí se lo están llevando Estamos viendo la práctica en vivo Y en directo amigos Wow A ver vamos a subirnos pues Cuídame el trasero Ay como la mano es difícil Wow Güey Que rollo con todo esto Un chorro de Tapetes O de Alfombras Vean esto Ahí tenemos un colchón Tenemos puras Puras alfombras Y tapetes Me voy a meter Vamos a ver el salto de fe Uy Entramos Entramos Estamos de aquí dentro Me siento la cima del mundo Esto fue lo que encontramos Ten cuidado Ay mi niño Bajamos Pero bueno Estuvo padre esta Entonces Yo creo que ya se nos están acabando Los botes de basura Pero si amigos Esto fue lo que encontramos En esta tarde Buscando Botes de basura Estuvo muy padre amigos Vimos muchas cosas La verdad muy funcionales Vimos la práctica en vivo En directo de personas En realidad agarrando cosas Y llevándoselas Y preguntando Entonces Me gustó Me gustó mucho amigos Se me hace muy interesante Este tipo de videos La verdad Y espero que también te haya gustado Bueno primo Oficialmente somos Dumpster Diving Y pues como te sientes con eso Orgulloso Orgulloso Yo también No nos debería dar pena Buscar la basura Mi hermano está muy feliz de mi Pero bueno amigos Espero les haya gustado mucho Mucho este video Gracias que puedes dejar tu like Y comentar Ya sabes Me encanta cuando comentas Siempre estoy oriéndoles Puedes poner los comentarios Ya sabes que si quieres más videos De este estilo Pues déjame lo que veis En los comentarios Los voy a estar leyendo Y puedes acercar alguno Ya saben que todas las redes sociales Están con el nombre del canal Ya compa Todas las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Instagram es la red más activa Así que manden mensaje por ahí Puede ser que les contesten Pero bueno amigos Ya saben Yo soy Armando De Ya compa Y yo soy Donald Yo le voy a pegar